Bueno, lo que estamos apreciando en este momento es el incendio que está en la capilla de la Universidad Católica. Este incendio inició a las 2 y 45 de la tarde. En este momento ya llegó el cuerpo de bomberos y ya han iniciado con las labores para sofocar el fuego. La capilla es un sitio emblemático de la Universidad Católica. La católica nació con la capilla y esta es su cuna básicamente. Este es el sector donde inicialmente empezó a funcionar la universidad que se ha venido extendiendo hacia la parte oriental después de la avenida Caracas. Allá están construyendo un edificio nuevo muy bonito, ya habían construido otro. Además tomaron el edificio que era en una época del Automóvil Club de Colombia hace muchos años, también es de la Universidad Católica. Es decir, la católica ha venido creciendo bastante. Pero el incendio en su capilla es como el incendio en una parte de su alma, porque es algo que siempre ha sido, como lo dije al principio, emblema de la Universidad Católica, esta capilla. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años en una capilla muy bonita y creo que así como en este momento tristemente está sufriendo un incendio que estoy seguro quedará totalmente apagado ahorita con el cuerpo de bomberos. De la misma manera yo creo que va a ser nuevamente reconstruida y nuevamente se pondrá en funcionamiento, porque es algo muy importante de la Universidad. Aquí estamos haciendo un paneo de toda la capillita y se pueden dar cuenta que el incendio tiene unas llamas buenas y el humo es bastante. El vecindario en este momento está bien afectado por el humo que está saliendo. Pero afortunadamente ya llegó el cuerpo de bomberos y son personas que hay que admirar realmente. Los bomberos son algo muy importante en cada ciudad, en cada país. El cuerpo de bomberos presta unos servicios maravillosos. Este incendio, si no llega al cuerpo de bomberos a controlarlo, perfectamente acabaría con la totalidad de esta capilla. Afortunadamente no fue así. El incendio se logró controlar, se logró apagar. Ahorita vamos a ver al final cuando ya logran instalar las escaleras y las mangueras para empezar a apagarlo. Pero hay que agradecer, siempre debemos tener en nuestro corazón el cuerpo de bomberos. Y ojalá la administración y el gobierno se preocuparan más por el cuerpo de bomberos, sus equipos, sus maquinarias, su actualización. Es gente que trabaja duro y logra y evita que esto se convierta en unas tragedias mayores. Aquí los pueden ustedes apreciar, en la grúa, echando el agua y ya sofocando este incendio que tristemente se presentó hoy aquí en la capilla de la Universidad Católica. Ustedes no se imaginan el calor que emana a esa distancia y estando los bomberos en esas grúas. Así tengan trajes y todo, el trabajo de bomberos es un trabajo muy profesional, es un trabajo que a veces muchas personas no se dan cuenta lo que representa. Y es algo que se debe tener bien en cada ciudad, con los medios, los recursos, como decía yo, las actualizaciones para este grupo de personas tan importantes y que yo admiro mucho por todo lo que hacen en todas estas situaciones que se vienen presentando cotidianamente en todas las ciudades de nuestro país. Quiero finalizar este video agradeciéndoles a todos por haberme acompañado en este vuelo, mandando un abrazo muy especial al Cuerpo de Bomberos de Bogotá y lógicamente lamentando mucho con las directivas de la Universidad Católica por esta situación que sé que van a superar y a sacar adelante. Gracias por ver el video.